La jornada que se está desarrollando tiene que ver con cumplir con una iniciativa que ya aprobó ATE, que es tener una iniciativa permanente hacia el presupuesto. Una iniciativa que significa presentar alternativas a un presupuesto que obviamente es un presupuesto que no está hecho en beneficio ni de los trabajadores estatales ni del pueblo en general, es un presupuesto que lo que marca es cómo los gastos que se priorizan tienen que ver con un modelo de país donde no está presente el desarrollo, no está presente la construcción de condiciones de igualdad, no está presente la construcción de condiciones de un país equitativo entre todos nosotros. Lógicamente el primer paso para poder tener una iniciativa hacia el presupuesto nos implica conocer mejor el presupuesto y esto fue lo que hemos hecho en esta primera parte, poder entre todos los compañeros y compañeras tener un conocimiento común de qué son los recursos, de qué son los gastos, de cuál es la situación. Porque en líneas generales lo que se presenta es un fárrago de números que nos asustan, que nos hacen difícil entenderlo, que hacen dejarlo como una cosa muy para especialistas. Y realmente para poder entender un presupuesto hay que manejar un par de operaciones básicas, hay que sumar y restar. Entonces creo que si se presenta de otra manera, si se discute de otra forma, podemos entenderlo, puede estar a nuestra mano comprenderlo, porque es muy difícil tener una iniciativa hacia algo que no se comprende. Concretamente esta primera jornada tiene que ver precisamente con esto, compartir entre todos, tener todos un mismo nivel de conocimiento, de manejo, de nomenclaturas, como cada especialidad tiene su glosario, conocer entre todos los términos, conocer entre todos los grandes números, para después desde ahí en cada sector o ministerio poder establecer algunas iniciativas para este presupuesto, pero el objetivo es que haya una iniciativa permanente desde ATE hacia el presupuesto nacional. ¡Gracias!